En el mes de mamá, aprovechá de las promos con tarjeta nativa en estos comercios adheridos. Salvatore Cueros y Due, La Casa de los Niños, Blue Jeans, Novedades, Perfumería Elisee, Luis Reche Muebles, Cristian Reche Interiores, Luz Ferrando, Stella Pozo. Recordá, 20% de descuento en tus compras y 12 cuotas sin interés.